Las relaciones entre economía y democracia han suscitado interés para la política comparada en las últimas décadas. Así, encontramos diferentes trabajos que van a vincular economía y democracia tratando de identificar si la democracia es causa o consecuencia del desarrollo económico. Desde la economía, el crecimiento económico se define como un aumento de la producción de bienes y servicios económicos comparado en un periodo de tiempo a otro. Como principales causas, se apuntan a variables como la geografía, la cultura, la tecnología o las diferencias de capital humano. Para medir el grado de desarrollo económico, pueden emplearse indicadores como el PIB, la renta per cápita o el PIB per cápita. Estos indicadores nos permiten distinguir entre economías desarrolladas, caracterizadas por tener economías productivas, sociedades equitativas y administraciones eficaces, las economías en transición, caracterizadas por estar inmersas en procesos de cambio y las economías en desarrollo, con bases industriales subdesarrolladas y bajos índices de desarrollo humano. Desde la ciencia política, se ha teorizado sobre cómo explicar el desarrollo económico y se ha apuntado a variables como la democracia, los diferentes tipos de democracia o los actores políticos. El objetivo es abordar si existe una relación entre democracia y desarrollo o cómo fomentar ambas. Para responder a estas cuestiones, pueden adoptarse dos posiciones. Considerar la democracia como resultado del desarrollo económico o como motor del mismo. Si consideramos la democracia como resultado del desarrollo económico, asumimos que los factores estructurales individuales de los sistemas económicos contribuyen a la democracia. Así, Lipset establece que solo en sociedades ricas es posible participar en política o huir de la demagogia, contribuyendo al desarrollo democrático. La democracia tendrá muchos problemas para consolidarse en sistemas donde prime la riqueza y la desigualdad. Desde esta perspectiva, existen diferentes modelos como la teoría de la modernización, según la cual primero hay desarrollo y luego viene la democracia, o la teoría del proceso de cambio político, según la cual el desarrollo lleva a la caída del viejo sistema, la institucionalización y la democracia. Las relaciones entre desarrollo y democracia pueden ser lineales o positivas, curvilíneas, donde el grado en el que aumenta la democracia se reduce los niveles más altos de desarrollo económico, o escalonadas a partir de un nivel de desarrollo económico, la probabilidad de que el país se democratice no varía. Ahora bien, ¿hasta qué punto el desarrollo es determinante? Desde la teoría de la democracia endógena, el desarrollo desata transformaciones sociales que conducen a la democracia. Sin embargo, desde la teoría de democracia exógena, ésta no tiene por qué darse de manera necesaria. En cualquier caso, condiciones como el control del poder militar, los valores democráticos o la inexistencia de controles hostiles a la democracia son condición necesaria para la erupción de la misma. La economía de mercado y el pluralismo cultural contribuyen positivamente, pero no van a ser suficientes. Ahora bien, si la democracia se toma como motor del desarrollo económico, se parte de la idea de que la cultura y el sistema político democrático impulsan el crecimiento económico. Así, la democracia refuerza la propiedad y el desarrollo económico y repercute positivamente en el bienestar social. Esta introducción de la variable democrática institucional supone un nuevo eje explicativo del crecimiento junto con condiciones geográficas o explicaciones basadas en el comercio internacional. Como señala Rodrik, las instituciones contribuyen al crecimiento económico en la medida en que regulan el mercado, lo estabilizan y lo legitiman. La regla institucional de Rodrik enuncia que aunque los indicadores de la democracia no siempre explican cuáles países crecen con mayor o menor lentitud en ciertos periodos, sí sirven para explicar el nivel de ingreso a largo plazo. Al parecer, la democracia más fácil sostenerlas y transformarlas en niveles de vida más altos. En esta misma línea, Halperin, Siegel y Weinstein señalan que las democracias suelen tener mejores resultados económicos que las autocracias y que los países autocráticos suelen permanecer pobres, con peor calidad de vida y menor productividad. Estas dos visiones encuentran soporte en la empiria, encontrando casos contradictorios. Así, si el siglo XX nos mostró una correlación entre democracia y desarrollo en el mundo occidental, experiencias como el auge de la economía china en ausencia de democracia son un contrapunto a evidencias pasadas. Por tanto, la relación entre economía y democracia sigue siendo un tema de estudio dentro de la política comparada.